Aquí estamos. Estas son las llaves. Pero hay que pagar por adelantado. Aquí está el dinero. Ya tengo mi propia tienda. ¡Oh, no! ¿Qué pasó aquí? ¿Un tornado? ¡Hola! ¡Oh, hola! Tengo que remodelar este lugar. ¡Sí! ¡Sandra, ayúdame! ¡Claro que sí! Tomará un poco de esfuerzo. Pero seremos el doble de rápidas si trabajamos juntas. Barre la basura y listo. ¡Genial! Ya podemos pintar las paredes. ¿Cómo te cambiaste tan rápido? Ese es mi superpoder. A mí también me vendría bien un mono. ¡Listo! ¡Ya abrimos! Estamos listas para los clientes. Sea cual sea el hámster que consiga, tendrá mucha suerte. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Bienvenidos! La mascota real necesita un nuevo hogar. Tengo una en mente. Desafortunadamente no tenemos una así. Pero esta es igual de buena. ¿Qué piensas? Newton y yo lo aprobamos. ¡Genial! Oye, olvidaste a tu perro. Está bien, puedes quedarte aquí. Comencemos. Construiremos un marco de madera contrachapada. La puerta trasera quedará bien apretada. ¿Cuál debe ser nuestro esquema de color? ¿Blanco o durazno? No. ¡Blanco! Ok. Sandra, ayúdame. Empecemos a pintar. Casi listo. Y allá vamos. Agrega el techo. ¡Gran trabajo! Le pondremos tejas de papel de espuma. Pégalas. ¡Bien! Cubre el piso con una alfombra suave. Agrega marcos de ventana. Y pon césped. ¿Te gusta? Deberíamos añadir una guirnalda. ¿No? Ya sé. ¿Qué tal una guirnalda hecha de juguetes y golosinas? Me encanta. Solo necesitamos una placa de identificación. ¿Es de diseñador? ¡Guau! ¿Te gusta, Newton? A mí también. Y una almohada. Casi olvidamos los tazones de comida y agua. Llénalos. ¡Buen trabajo! Chocalocico, Newton. ¡Bienvenido a casa! Impresionante. ¡Excelente trabajo! A Newton también le encanta. ¡Genial! Pero tienes que pagarnos. Esto debería ser suficiente. ¡Un sofiro real! ¡Hemos tenido un buen comienzo! ¡Champú para pelo largo! ¡Champú para pelo corto! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! Necesito una casa para mi gatito. ¿Puedes ayudar? Por supuesto. Tu bebé tendrá una casa increíble cuando terminemos. Te veo pronto. Comenzaré a construir. Madera. Aglomerado. Y algunos tornillos. El segundo piso está listo para un poco de tela rosa. Y el otro nivel en la parte superior. Pondremos pieles allí. Envolveré la base con hilo para que el gato pueda afilar sus garras. Y otra cosa. ¡Una hamaca! ¡Guau! ¡Gran idea! Es como un resort en la playa. Pondremos una escalera aquí. Y un dormitorio. ¡Qué linda cama! Vamos a darle una pelota. ¡Gracias! ¡Oh! Tu casa para gatos está lista. ¡Le encanta! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! Casas de lujo para mascotas. ¿Qué opinas, Scarlet? Tienes razón. Estoy interesado en sus servicios. Quisiera una casa para mi tortuga. No tenemos nada para tortugas. Se me ocurrirá algo. Cuento contigo. Vamos a construirle una casa. Primero tomaremos sus medidas. Ya veo. Asistente, sostén al reptil. Comenzaré a construir. Recorta estas tablas. Haz una base y paredes. Ahora píntalo. Mi favorito. ¡Excelente! Añadiré un lindo fondo. ¿Te gusta? ¡Hermoso! La cuarta pared será transparente. Le falta algo. ¡Qué lindo! No ahora. Eso es lo que necesito. Cubre la parte del piso con relleno. Y el resto con arena. El alimentador irá aquí. Pero eso no es suficiente. Ya sé. Necesito burbujas. Puedo hacer una palmera con la botella y la arcilla. Llenaré la botella con agua y agregaré lechuga en lugar de hojas de palma. Bienvenido a tu nuevo hogar. La tortuga no está impresionada. Ya sé. ¡Más sol! Una lámpara amarilla funcionará. ¡Enciéndela! ¡Excelente! Un regalo de inauguración de la casa. Justo a tiempo. ¡Buen provecho! Le gusta la manzana. ¡Oh! No te vimos allí. Tu casa está lista. Un placer hacer negocios con ustedes. En cualquier momento. Ganamos mucho dinero. ¡Hola! ¿Son ustedes las que construyen impresionantes casas para mascotas? Sí. ¿Dónde está tu mascota? Justo aquí. ¡Es tan lindo! Haremos la mejor casa para él. Eso debería ser suficiente. Tres cajas. Y un tubo. Cortaré un agujero en la caja para que quepa el tubo. Y pondré una rueda aquí. Castillas de madera. Heno aquí. Y algo más de relleno. Y comida. Trae las delicias. Y agua fresca. Esta será su cafetería. Y esta será su zona de relajación. Con terraza. Agreguemos una tubona y una sombrilla. ¡Guau! Esta casa es increíble. Benjamin te va a encantar. Bueno, ve a explorar. Está encantado. Gracias. Aquí tienes. Disfrútalo. Lo hicimos genial. Obtuviste tu primer aumento. Lo facto. Para ver. Loapñas de madera. Lo al